Bienvenidos a tu canal de noticias. Impactante. Las fuertes lluvias han causado inundaciones en diferentes partes de España. Las regiones del sureste y este del país han sido especialmente afectadas desde el comienzo de la semana. Numerosos negocios y casas han quedado bajo agua, los árboles han sido derribados y las carreteras se han derrumbado, lo que ha llevado a que los coches sean arrastrados por las corrientes de agua en Murcia, Valencia, Cataluña y Aragón. En algunos lugares se han registrado más de 140 litros de lluvia por metro cuadrado, destacando la ciudad de Castellón y sus alrededores en la Comunidad Valenciana, donde la alerta naranja ha estado activa desde principios de semana, indicando un riesgo importante. En Murcia, se logró rescatar con vida a 15 personas que se encontraban en sus coches arrastrados por el agua. En la capital, Madrid, se registraron 100 litros de lluvia por metro cuadrado en las últimas 12 horas y los equipos de emergencia han intervenido en 16 lugares afectados. Estas precipitaciones son las más altas registradas en el mes de mayo en España, después de que el país haya experimentado niveles de lluvia históricamente bajos en marzo y abril. ¿Qué opinas de esta impactante noticia? Suscríbete, dale me gusta y comparte. Hasta pronto.